Ahí está, güey. ¿Dónde estás, güey? ¡Le anuncié el H! Soy buenísimo, crack. Míralo, 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 míralo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Amigo, ¿por qué corres, amigo? Tienes dos segundos para dar un like o mañana amanecerás así. Para que te sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Fire, fire, compañero. Les voy a decir la verdad y es que me retiro de Free Fire y me voy a dedicar a hacer videos satisfactorios. ¡Qué agradable sujeto! El día de hoy, amigos, les traigo un señor video. Un videazo. Un señor video que nada más le pones un bigote al video y es un patrón. Es más, es tan perrón el video que no te quita más tu tiempo y ya vete a verlo. Por cierto, amigos, por cierto. El día de hoy el Tío H tiene un super versus, su primer versus, su primer versus por el canal de MimoTV. Para que vayas a seguirlo se va a poner bien emocionante. Si no sigues al Tío H en MimoTV, ¿qué esperas, perro? Les voy a mostrar un chisme. Un chisme que no se lo debe encontrar a nadie. Ok, mucha gente sabe que en Indonesia las armas están muy OPI. Es que te revientan, que te dan en el corazón. UMP, velocidad de disparo. M14, velocidad de disparo. Scar Cupido, daño. Y velocidad de disparo. MP40, con velocidad de disparo. Ay, no puedo hacer eso, güey. Tengo miedo. Así que vamos a probar el día de hoy. Le Scar Cupido que tiene daño, o sea, que te va a bajar, que te revienta. Que te le pones enfrente y te lo que pasa. Y es que la MP40, si de por sí es rápida, no quiero saber. Tengo miedo. Ok, les voy a dar una probadita nada más para que vean de qué lado vas que a la iguana. Vean esto, eh. Vean esto. Ok, mira, mira. 30. Ay, me estoy cagando. Ahora vean cómo dispara de rápido. Esto dispara igual que el Scar Gris. Tengo miedo. Ok, amigos. Estamos en una partida de clasificación. Veanlo por ahí, porque cuando es clasificatoria, ¿qué les digo, eh? Cuando estoy jugando clasificando, les digo para que se ponga emocionante. Ay, no puedo hacer eso, güey. Estamos en una partida de clasificatoria en mi cuenta de Indonesia para probar las armas más rápidas que el amor que ella sentía por ti, chamo. ¿Cómo es posible que no me quieran? Vaya que aquí te regalan cosas bien ricolinas. Allá en el norte, te regalan un ticket de diamante. Y ya, fue bien, eh. Fue muy bien. Vamos a caer por acá a reventar. Uy, uy. Uy, que vienen los cracks. Que vienen para este lado. Se me van a reventar allá. No caigas. Agua, escopetón. Ok, me voy a agarrar la escopeta. Yo no soy tan fan de la escopeta, cracks. Pero me la llevo. Se están reventando. Ahí va. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. A ver. Uy, me he de 40. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ah! Cuídate. ¿What the fuck? Recuerden que tiene menos precisión que una guayaba. Ahí está el Scar. Ahí está el Scar. Ahí está el Scar. Ok. Acá hay gente. ¡Ahora, el perro! Uy. ¡Uy! ¡Ah! Uy, me di. Soy buenísimo. Amigos, ocupo una mochilinga porque no... Ok, a huevo aquí, ¿no? Allá abajo están peleando. Se están rafallando. Se están reventando las nalgas. ¡Aquantan! Ahorita, papu. Ahí les voy, papu. Íralo, íralo. 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 Que ya te vi. ¡Ya te vi, gay! Que voy por ti. ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Cómo pega! ¡Ay, que cómo pega! Déjame curo. ¡Me curo rápidamente! ¡Ah! 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 A eso se le llama estrategia. ¡Ah! Bueno, esta arma no... No es como que se vea la diferencia porque esta ya es rápida, cracks. Ahora sí, papurro. ¡Uy, una grosa! La grosa también es muy rápida. Es más rápida que como... Necesito unas balitas de SMG porque ando bien pelón. Pelón, pelón, pelón. Por cierto, me llamo HL pelón. Por si me quieren agregar, soy HL más pelón. ¡Ay! Que hay una mira por cuatro ahí. ¡Ay, mijito! Tan bonita. Y tan lejos de mí, papu. Ok. Hay que probar esta Scar. ¡Gáralo! ¡Gáralo! ¡Qué buena, papu! A ver, a ver. ¡Uy, balingas! Con esto. Con esto ya ganamos. Me voy a chingar a este men. Ey, ¿por qué no traigo panda aquí? ¿Por qué no traigo panda? Que alguien me explique. Ahí vi uno. Ya vi uno. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Ahí te voy. No sabe que esté aquí. ¡Ah! ¡Vete, perro! Píralo. Ahí te va. A ver, hay que probar esta madre. ¡Ay, su pinche madre! Que lo he quedado bien tocado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Rápido, rápido. Rápido. Ok. Una miringa, por favor. Una mira por cero, aunque sea. No seas tan malo, papu. Ok. No tiene mira. Pero tenía muy luz. Tenía ganas de salir adelante. ¡Hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Ay, me lo marcó esta madre! Me lo marcó esta madre, ¿eh? Me lo marcó esta madre. Está en la casa, ¿eh? Está en la casa. ¿Qué onda, crack? Ni en eso voy. A mí no me gusta que me reten, ¿eh? Me pongo bravo. Ni vengas, ¿eh? A mí no me gusta que me reten. Porque me pongo agresivo. Ya sabes, estás en la pinche casa, pelón. Ahí te voy, pelóncín. Ahí te voy, pelón. Cabe ese bombillo. Míralo, míralo, míralo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, perro? What the fuck? ¡Ah! Es hacker. ¡Uy, cómo pega! ¡Ay, cómo se mueve! Se movía muy rápido, ¿no? ¡Tengo miedo! Oigan, amigos. Ese se movía muy raro, ¿eh? A mí no me cuenten chismes porque me los creo, ¿eh? La verdad, las cosas como son. ¡Vete, perro! ¡Bájate de esa madre! ¡Vete, güey! ¡Vete! ¡Ah, no corras! ¿Voy a agarrar más balingas de aire? Ese sí se vio bien gay. ¡Ahí viene! ¡Vete, perro! ¡Vete, perro! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No corras! Ahí te voy. Ahí te voy. A mí no me, a mí no me tientes. A mí no me toques, a mí no me toques los huevines. Porque ahí te voy, ¿eh? Ahí te voy, papu. Otro carro. No mames. Círalo, círalo. Ahí está, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ahí estás. Ahí te voy, una papa. Ahí te voy, una papa, perro. Ahí te va. Cuidado que ese que viene ahí viene muy agresivo. Lo vi con ganas de reventarme. ¿Ondas? Ahí está el carro. Ahí está el carro. Círalo. Ahí te voy, papu. Círalo. ¡Ah! ¡Ahí te va! ¡Ay! ¡Ah, hico! ¡Truquero! ¡Ah! 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 Amigos, la gente aquí como que no le gusta rushear, ¿eh? Como que le gusta esperar poquito. ¿Dónde me disparó este men? Acabo de ver que me acaban de soltar un beso por ahí atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Este sí era muy crack, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Porque ese tenía ganas de reventarme. Lo vi con la intención de mandar... ¡Vente, perro! ¡Vente! ¡Vente! Ahí te voy, papu. Ahí te voy. Tengo nueve hielos. Con estos nueve hielos puedo construir la muralla china. Si se me plasque. Para que no menten los pelones. Porque los pelones vienen bien agresivos, ¿eh? Es de las que... No, pero es que... Es que están bien caras. Una cajita... De la... De la... De la... De la... ¡Clar cuesta 60! O sea que están carísimos. ¿Ontan, papu? ¿Ontan? Ando buscando pan. ¿Quién quiere pan? ¿Quién quiere pan? ¿Nadie quiere pan? Yo vendo pan. A dos por uno. A dos por uno. Lo traigo calientito. ¡Qué agradable sujeto! ¡Ay, papu! Se acaban de hacer daño ahí adentro. ¡Ya no sé si ir! O quedarme. A ver. Uy, tengo zona. Todavía tengo zona. Puedo aprovechar el bug, papu. A ver. Ahí arriba hay un campero. Pero una señora campera. No había visto un campero así desde que nací, ¿eh? Ahí está, güey. ¿Ontan, güey? ¡La noche al H! Soy buenísimo, crack. Míralo, 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 míralo. Pa' tu casa, perro. Pa' tu casa. Salúdame a tu mamá. Dile que esta noche tú vas a dormir con ella. Porque te acabas de cagar del miedo. ¡No te lo juro! A ver, crack. ¿Tú qué tenías? Véndemelo. A ver. Me llevo esto. ¿Qué más te voy a robar, papu? Uy. Un chaleco al 80. Más lleningo. ¿Tendrás una mira por 80 que me regales, crack? ¿No tienes? Uy. ¿Astiles? No. Tenías puro camote. Ok. Yo me voy agarrando zona. Porque en cualquier rato me revinten la coliflor, ¿eh? Y no quiero ver eso. Yo me vengo para acá. Pa' lo alto. Pa' lo más alto. Pa' la cima del triunfo. Tíralos. Tíralos. Ya los vi, güey. Ya los vi, chiquita, chiquita, chiquita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vale, perro!